¡Vallados con cautela! ¿Dónde está? Exactamente dónde Ahí Muerta la... la ELA Dispositivo explotado Por atrás Defensores neutralizados Toma Es montaña, boludo Está detectado si permanece en esta zona Le han descubierto, refírese Cambio de cargador Los defensores eliminaron a los atacantes Este tiro que se comió la Twitch amigo Como que planta ¡Ah! ¡Ey! Recargo! Muerto, muerto, los dos Aquí mataron Muerta, muerta la hiana Buena idea Uff, ni donde esta el mozzi No estaba, no estaba acá boludo el mozzi Jajaja El mozzi... el balde... Cada uno de los enemigos Defensores neutralizados Vencen los atacantes